El amor nace en una mirada El amor crece en una caricia Se da y se entrega en una noche Y si es sincero nunca se olvida Se da y se entrega en una noche Y si es sincero nunca se olvida Y así nació nuestro amor Entre mirada y caricia Y así nació nuestro amor Entre mirada y caricia Y hoy solo le pido adiós Nos dure toda la vida Y hoy solo le pido adiós Nos dure toda la vida Porque el amor que es dulce y verdadero Tiene la bendición del Dios eterno Porque el amor que es dulce y verdadero Tiene la bendición del Dios eterno Y para mi doctor A los cruz y mis amores María Fernanda Daniela Y Mónica Cruz Que los amo Desde el momento que miré tus ojos Ya no te apartas de mi pensamiento Porque eres tú Porque eres tú el amor que anhelaba Que había soñado por tanto tiempo Porque eres tú el amor que anhelaba Que había soñado por tanto tiempo Y así nació nuestro amor Entre mirada y caricia Y así nació nuestro amor Y así nació nuestro amor Y así nació nuestro amor Entre mirada y caricia Y hoy solo le pido adiós Nos dure toda la vida Y hoy solo le pido adiós Nos dure toda la vida Porque el amor que es dulce y verdadero Tiene la bendición del Dios eterno Porque el amor que es dulce y verdadero Tiene la bendición del Dios eterno ¡Suscríbete al canal!